A la orilla de una brecha fue localizada una mujer inconsciente. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este lunes. Personas que pasaban por el lugar fueron quienes al ver a la mujer con bastante sangre decidieron llamar al 911. Policías junto con paramédicos la revisaron detectando que presentaba golpes en cráneo y tórax. Su estado de salud fue catalogado como grave debido a que no respondía, por lo que tampoco pudo indicar quién o quiénes la atacaron. La mujer tiene una edad aproximada a los 25 años. La brecha es un camino que conduce al fraccionamiento Colinas del Roble, en el municipio de Tlajomulco. La mujer estaba a unos metros de llegar a la calle Montes Urales. El sitio fue resguardado por autoridades. La mujer no fue reconocida como vecina de la zona.